La agenda semanal de Free Fire, Crack se ha liberado el calendario semanal y acompáñenme vamos a ver que novedades nos esperan a lo largo de esta semana en Free Fire Latam. Ok chicos comenzamos el día miércoles, el día de mañana estaría llegando el nuevo oro royal, ha sido presentado de forma oficial y esta es la skin oficial que estará llegando a partir de la nueva actualización el nuevo oro royal. Adicional estará llegando un descuento de la pared glue, esta pared glue roja chicos estará llegando en tienda en descuento. Para el día jueves crack vamos a tener una novedad, estará llegando el evento web torre del rey, un evento muy fácil, más adelante se los explico donde va a estar llegando esta nueva skin un poquito reciclada y lo que es el regreso del cuello de tortuga adicional en esa torre del rey lo vamos a tener un épico descuento. Para el día viernes vamos a tener el nuevo arma royal que les venía diciendo anteriormente, estaría llegando esta buster, esta escopeta crack y adicional estaría llegando un objeto de colaboración, esto es de BTS crack. Y obviamente se inicia lo que es la colaboración con BTS a partir del próximo viernes. El día sábado crack tenemos descuento de paquete de medallas, tal parece que vamos a tener un pase en descuento y si porque nos pasamos al día lunes donde va a estar llegando el magnífico pase elite en descuento del mes de marzo. Lo que les venía diciendo anteriormente crack en la ruleta de la suerte. Y de ahí de igual manera está llegando el nuevo diamante royal crack, estaría llegando esta skin del género masculino muy épico, más adelante lo vamos a analizar. Y para finalizar el día martes estará llegando la preorden chicos, la preorden del mes de abril sobre el pase elite. Y no olvidemos la recarga de guerrero que estará llegando este nuevo emote de lo que es la fama más evolutiva. Chicos esta es la agenda semanal, ustedes que opinan y que día están esperando con ansias.